Esta noche ya que andamos cantando canciones Bienvenidas a las copas, ¿de dónde salieron? Bienvenidas, estaba yo diciendo que ya que andan cantando tan bonito Porque qué bonito cantan Pues qué les parece si seguimos cantando Es un placer, es un privilegio estar aquí con estas niñas tan lindas Lo más bonito de Noventas Cop Tour Es que tenemos la oportunidad, es que estamos acá arriba De realizar muchos sueños Y de cumplir caprichos también Y de hacer un poco lo que nos da la gana, ¿verdad? Como ahorita Así que vamos a aventarnos un poquito de un palomazo Porque tenemos ganas y porque eso es lo que queremos realizar Con OJ Si le reconocen la carta con nosotros, ¿ok? ¿Qué lindo se oye? Mírame Mírame Y fíjate bien Que tengo el corazón en un hilo Que se oye, ¿qué es lo que nos da la gana, ¿verdad? Que se oye, ¿verdad? Que se oye, ¿verdad? Que se oye, ¿verdad? Y de las ganas de verón Acérdete Y la gente ¡Vamos! ¡La belleza! Tú sabes que No nuestro duele Solución ¡Vamos! 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 ¡Venga! Este es un premix De los modernos ¡Vale! ¡Vale arriba! Mírame, fíjate bien, no ves que ya sin mi respiro Mírame, fíjate bien, que tengo el corazón en tu hilo Mírame, fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien Mírame, fíjate bien, fíjate bien Mírame, fíjate bien, fíjate bien Lenín, fíjate bien, fíjate bien Si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Y atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Sabes tú, que siento mucho haberte vivido Mírame, convéncete Y más duro es el olvido Y tan despedirte has mentado De mirarme y abrazarme Y atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las ganas Que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Y tan despedirte a calmar tu piel ardiente Sabes que el maestro tiene solución